Valledupar se prepara para una emocionante celebración deportiva con la participación de 1.700 niños de la región. Hasta el 13 de octubre el Festival de Escuelas y Sus Amigos reunirá a 40 clubes de Valledupar y ciudades vecinas como Montería, Cincelejo, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, así como de municipios del Cesar como San Diego y La Loma. La capital del departamento del Cesar se prepara para una gran celebración deportiva con la participación de 1.700 niños de Valledupar y la región. Este evento que tendrá en disputa siete categorías de niños de entre 6 y 15 años se llevará a cabo del 8 al 13 de octubre y se conoce como el Festival de Escuelas y Sus Amigos. Los partidos se disputarán en diversos escenarios de Valledupar incluyendo la cancha del barrio 12 de octubre, la bombonera del barrio Sicarare y Villa Castro entre otros. En total participarán 40 clubes, la mayoría de ellos de Valledupar, pero también se sumarán equipos de Montería, Cincelejo, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, así como de varios municipios del Cesar como San Diego y el Corregimiento de La Loma. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.